Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, pues en este momento ya están las 8.30. Ya pasa un poquito más de las 8.30 de este martes 28 de julio, la fecha en la que programamos esta sesión síncrona de la semana 4. Veo que hay algunas personas aquí presentes. Les agradezco su puntualidad. Y también, como ya les he pedido en las sesiones anteriores, registrar su asistencia ahí en la sección de chat. Y bueno, esto para quienes están en este momento en vivo, ¿verdad? Para quienes por alguna razón no pudieron asistir a la hora señalada para la sesión y están viendo esto ya en la grabación. Entonces, bueno, pues entiendo que a veces las situaciones de familia o laborales sobre todo pueden ser muy demandantes y pues impiden asistir en vivo. Y bueno, de cualquier forma, pues bienvenidos a todos. Estamos ya en la semana 4 y en la última del módulo 8. Entonces, pues es muy importante esta semana por la cuestión del proyecto integrador. Como ya saben, pues el proyecto integrador tiene un valor del 30% de su calificación total del módulo. Entonces, pues es una cantidad considerable y por lo tanto, pues es muy importante darle prioridad en esta semana a este proyecto. Por supuesto, no es cuestión tampoco de descuidar los foros o los recursos, pero sí es muy importante dar el 100 para el proyecto integrador. Y bueno, además de la reflexión de evidencias y de evaluación de su facilitador o facilitadora en caso del grupo 69. Entonces, pues voy a comenzar. Veo ya ahí algunas personas. Guillermo, Juana, Víctor, Leti, Alejandra, Lucrecia. ¿Qué tal? Bienvenidos. Pues espero que en el transcurso de la sesión se vayan... se vayan registrando más personas, vayan llegando más personas. Y bueno, por lo pronto vamos a empezar, ¿sí? Ya saben la estructura de nuestras sesiones síncronas. Se trata de... primero presentar los objetivos de la semana 4, luego dar recomendaciones específicas sobre algún tema que en esta semana son acerca del proyecto integrador y finalmente abrir el espacio para sus dudas y comentarios. Como les dije la vez pasada, por favor, vamos a dejar las dudas y los comentarios precisamente para el final, ¿sí? Porque como les decía la semana pasada, pues de repente si empiezan a preguntar conforme vamos avanzando en la sesión, pues es probable que me pierda de algunas preguntas. Por ejemplo, la semana pasada, ya cuando terminó la sesión, bueno, de todos modos le di una última revisada al chat y sí hubo una pregunta que en el momento en el que estaba transmitiendo no la vi. Entonces, por eso es importante que las dejemos para el final. Sí, porque ya al final entonces ya puedo ir yo revisándolas bien. Si ven, por ejemplo, que empezara con una pregunta y me brincara una y ustedes la ven, pues siéntanse con todas las libertades de escribirlo y decirme, bueno, te faltó esta pregunta o tal comentario. Entonces, pues voy a compartir mi pantalla para presentarles los objetivos de la semana y luego pasar a las recomendaciones, ¿ok? Voy a traer un momento. Muy bien, entonces, pues en este momento en teoría tendrían que estar viendo mi pantalla. En esta ocasión la presentación prácticamente solamente tiene el objetivo de hacer como una guía, pero en realidad no puse información tan relevante dentro de la presentación porque quiero hacer los ejemplos de estas recomendaciones de forma práctica, es decir, realizándolos yo mientras comparto la pantalla. Entonces, bueno, pues esta es la sesión síncrona de la semana 4 de nuestro módulo 8. Hoy es 28 de julio de 2015 y como les comento, primero vamos a empezar con los objetivos de la semana, luego las recomendaciones y finalmente sus dudas. Semana 4. Tenemos en este momento dos ejercicios que realizar. El primer ejercicio es cuál es cuál, el segundo es tecnociencia y sus aplicaciones. Tenemos un foro de clase que es Paradojas del Desarrollo y tenemos un foro de debate que es Crítica, Conciencia. Y tenemos, como ya les había comentado, que es sumamente importante el proyecto integrador. En esta ocasión el proyecto integrador se llama Mi papel en mi comunidad y consiste en dos partes, digamos. Una es un texto que hay que elaborar siguiendo ciertos puntos que nos dan las instrucciones. Ahorita la vamos a revisar y la segunda parte es un cartel. Aquí en la semana 4 voy a quitar un poquito la presentación para mostrarles algo que a mí me faltó poner aquí es esto, miren. Por la costumbre de que cada semana son ciertos ejercicios, ciertas actividades integradoras y ciertos foros, me olvidé de esta ocasión poner en la presentación algo muy importante que solamente se da en la cuarta sesión, perdón, en la cuarta semana, que es la valoración, ¿sí? Es decir, esto. Al final, después de la sección para saber más, pues van a encontrar la reflexión de mis evidencias, que también es sumamente importante que la realicen y van a poder realizar también la participación individual, perdón, la evaluación de eso. Entonces tengan en cuenta la reflexión de mis evidencias. También es muy importante que lo hagan y, bueno, pues el resto de actividades que ya les presenté. Voy a regresar otra vez a la presentación. Bueno, entonces voy a verificar que todo vaya bien con el chat. Ok, creo que sí han llegado ya más personas. Y bueno. Entonces, bueno, dos ejercicios, dos foros de debate, uno de clase y uno de, perdón, dos foros, uno de clase y uno de debate y el proyecto integrador. Recuerden que este último vale un 30%, por lo cual es muy importante. Y precisamente voy a pasar a eso. Las recomendaciones. Las recomendaciones de esta sesión son encaminadas a su proyecto integrador. Por supuesto que, por ejemplo, esta primera parte que dice sobre citas y referencias, pues les sirve para muchas cosas. Que igual ya lo hablamos también la semana pasada. Pero bueno, desafortunadamente es un tema en el que hay que seguir insistiendo porque hay algunos de ustedes que aún tienen algunas dificultades para cumplir con esta parte de las citas y referencias. Entonces, mientras sigamos recibiendo actividades sin citas y sin referencias, pues va a ser necesario seguir insistiendo. Ok, por eso lo voy a poner aquí. La segunda parte va a ser sobre la elaboración del cartel. Esta es una parte meramente técnica acerca de cosas que pueden utilizar o que pueden servirles para hacer su cartel. Y finalmente, una sobre revisión final. Entonces, bueno, comienzo. Como les comento, en la presentación ahorita no hay mucha información, solamente es como una guía, porque quiero hacer esto práctico. Pues ustedes están viendo mi pantalla. Y entonces lo que quiero mostrarles es las siguientes diferencias. Voy a abrir en plataforma el proyecto integrador. Proyecto integrador, mi papel en mi comunidad. Entonces, bueno, como ustedes seguramente ya revisaron y como también les acabo de comentar, el proyecto integrador en esta ocasión consiste en dos cosas. Uno es el cartel como tal y otro es texto sobre una investigación que ustedes hagan acerca de precisamente ese papel en su comunidad. No, bueno, ahí están las situaciones más claras. En este momento está tardando un poquito en abrir. A ver que ya está listo. Entonces, bueno. Lo que quiero aquí es esto. ¿Qué hacer? Fíjense bien, van a elegir investigar sobre un problema de la comunidad. Relacionado con violencia, contaminación, desempleo, o algunos de los que ya han trabajado en las semanas anteriores. Entonces, tienen que identificar uno de esos problemas, investigar sobre él y abordar esos factores sociales, económicos, políticos, en relación a ustedes. Es decir, esos factores que han influido en ese problema y pues ustedes van a identificarse también dentro de su comunidad y por lo tanto dentro de ese problema que aqueja a esa comunidad. Bueno, incluso aquí mismo en las instrucciones, en las instrucciones, perdón, les hace una recomendación que ya les había dado yo anteriormente y que también esos facilitadores se los han mencionado, consultar páginas oficiales o instituciones, ¿sí? Para hacer la investigación. Entonces, bueno. Una vez que tienen ese problema, pues que ya identificaron un problema y que ya hicieron una investigación al respecto, van a plantear una posible solución. Aquí es donde está lo importante de la investigación, porque la solución para los alumnos del grupo 40, su facilitador Benjamín usó una frase que a mí me parece muy acertada y quiero hacer extensiva para todos los demás estudiantes, no nada más para el grupo 40, también para el 69, 70 y 71. No recuerdo exactamente así literal como lo dijo, perdón, textual como lo dijo, pero la idea del facilitador del grupo 40 es hacerles la sugerencia de que pasen de hacer, de plantear las soluciones del sentido común, no más bien plantear ideas del sentido común y empezar a hacerlos ya con fundamentación en una investigación que haga. Es decir, un ejemplo muy sencillo, pero solamente para ilustrar esto. Por ejemplo, si queremos hablar acerca del problema de la contaminación. Por meras intuiciones y por sentido común, todos podemos dar una opinión al respecto. Es decir, todos podemos decir, ah, bueno, pues... en las escuelas primarias, por ejemplo, o sea, desde la educación incluso, la importancia de la instrucción a los niños acerca del papel que tiene el medio ambiente en su vida, ¿sí? Y por lo tanto del cuidado que hay que hacer al respecto. Es decir, la importancia de no tirar basura, o sea, lo que comúnmente se dice, la importancia de concientizar a las personas al respecto. Es decir, todo este tipo de cosas son del sentido común. Son cosas que intuitivamente todos podemos pensar. La idea es pasar de eso a hacer que están fundamentadas en algo más que nuestras propias intuiciones, ¿sí? que está fundamentado en la investigación que hicimos al respecto. Esa idea del facilitador Benjamín me gustó mucho. Creo que es muy acertada y por eso quería hacerla extensiva también para los otros estudiantes, ¿ok? Entonces, bueno, continúo. Como ven en la presentación, la primera parte es sobre citas y referencias. Ahorita lo que quiero es hacer es un ejemplo muy práctico, porque he visto en algunas de sus actividades que todavía hay cierta confusión, ¿sí? Entonces, miren. Aquí tengo en este documento de Word dos párrafos. Dos párrafos muy pequeños. De hecho, no sé si llamarlos párrafos porque solamente son terrenglones. Pero bueno, tenemos aquí estas ideas. Son de temas totalmente diferentes. Ahorita vamos a enfocarlos solamente en el primero. En este momento, en este texto, no hay títulos, no hay formato, no hay nada. Ahorita lo importante nada más es que pongan atención, ¿sí? Entonces, digamos que alguien eligió como tema el desempleo, por ejemplo. El desempleo en México. Entonces, en su trabajo hay un párrafo que dice esto. De un total de 120.527.797 habitantes que tiene México, solamente 52.7.842 personas son económicamente activas. Esto nos da una pauta para entender la importancia de abordar el tema del desempleo en el país con el objetivo de mejorar la situación en esa área. párrafo. Digamos que... Vamos a poner un ejemplo con... de alguien que está aquí en este momento. A ver, la primera persona que registró su asistencia. Guillermo. Digamos que Guillermo envía esta actividad, ¿sí? Bueno, envió una actividad y en esa actividad viene esta idea. Entonces, yo voy a leer esto y necesito saber de esa frase que está ahí ¿Cuáles son las ideas de Guillermo? Entonces, si llega un trabajo que dice Guillermo Cruz y dice este párrafo así como está, sin nada entonces yo voy a dar por hecho que esto lo escribió él pero, pues bueno, Guillermo no pudo haber hecho un censo no pudo haber hecho un censo acerca de las... de la situación laboral de la población económicamente activa en México entonces, pues, obviamente esto lo consultó en algún lugar. Este número lo tuve que haber sacado de mi enfate. Este número también. Una idea. Alguien nos está diciendo que esta estadística nos ayuda a entender la importancia de abordar el tema del desempleo en el país. Entonces, hay que dejar bien claro todo esto. ¿Cómo hacerlo? Así. Guillermo consultó esto en la página del INEGI precisamente. Aquí podemos ver se fue a la página del INEGI ahí pudo haber, por ejemplo, teclado en Google el desempleo en México y vio que uno de los resultados de búsqueda es acerca de... es del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A ver... Permítanme, por favor, un minuto. Un minuto. Ahora sí, disculpen. Entonces, bueno, continúo compartiendo la pantalla. Voy a verificar que todo vaya bien en el chat de la sesión. Ok, veo que hay más personas que acaban de entrar. Entonces, bueno, continúo con el ejemplo. Estábamos en el caso de Guillermo. Tuvo que haber obtenido esta información de algún lugar. Entonces, él fue a la página del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y ahí encontró esta información. Aquí está esta tabla. Indicadores de ocupación y empleo al primer trimestre de 2015. Entonces, vemos... Aquí está la información que él obtuvo. La población total del país. 120 millones, 527 mil 797 personas. Población económicamente activa. 52 millones, 7 mil 842 personas. Entonces, ya sabemos de dónde obtuvo él la información. Ahora, tiene que decir de dónde lo obtuvo. ¿Cómo? Bueno, hay varias opciones. Por ejemplo, para que esto ya esté bien, tendríamos que agregar esto. Una cita que entre paréntesis nos llega INEGI 2015. Porque, miren, esto viene del INEGI. La fecha de acción fue el viernes, 15 de mayo de 2015. Sí, entonces, bueno, claro que depende del tipo de formato que usemos, más bien del modelo que usemos para citar. Pero bueno, esto ya es suficiente. Esto ya nos está diciendo algo. Ya nos está diciendo que esta cifra no se la inventó Guillermo. No fue el que pensó, ah, bueno, voy a poner unas cifras ahí. No, o sea, las consultó y fue de aquí. Y entonces, después dice, esto nos da una pauta para entender la importancia de abordar el tema del desempleo y mejorar la situación en esa área. Y entonces, aquí ya no hay ninguna cita. ¿Por qué? Porque esto sí es una idea de la persona que está escribiendo. ¿Sí? O sea, en este caso de Guillermo, digamos que él, al analizar esto, se da cuenta de que menos de la mitad, mucho menos de la mitad del total de habitantes es económicamente activa. Entonces, bueno, ya eso es un indicador de que, bueno, entonces ahí está pasando algo y hay que abordar el tema. Y entonces, esto es idea. Por lo tanto, aquí ya no necesito poner nada. Esto ya nos está poniendo, nos está diciendo dónde lo obtuvo. Otra opción, por ejemplo, es hacerlo de esa otra forma. En vez de poner la cita, podemos dar clic en referencias. Bueno, posicionarnos después de la idea que queremos mencionar. Perdón, cita. Están las referencias y podemos insertar una nota al final. Damos clic en insertar nota al final. Y bueno, aquí al... Perdón. Nota al pie. No es nota al final, es nota al pie. Son diferentes. Entonces, ya al final de la página nos aparece el espacio para la nota y entonces ahí podemos poner en Eji. 2015 y fue consultado en la encuesta nacional de ocupación y empleo. encuesta nacional de ocupación y empleo. Entonces, ahí ya tenemos la referencia. ¿Sí? Es decir, ya si alguien va... Si alguien está leyendo esto, se da cuenta que ahí viene una nota al pie. Consulta la nota al pie. Y ya entonces vemos. Ok, esto fue obtenido de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Entonces, tenemos esas dos opciones. La cita, como la puse ahorita con paréntesis, o esta segunda opción de la referencia como nota al pie. ¿Sí? Perdón, de la cita como nota al pie. Entonces, como ven, es muy sencillo. Ahorita voy a eliminar esto para pasar a un segundo ejemplo. con las citas textuales. Que esto es lo más común. ¿Sí? O sea, poner datos y estadísticas, bueno, lo podemos hacer y se usa mucho, pero lo... En donde es más común que haya problemas con las citas es en este otro ejemplo. Alguien utilizó otro tema. Vamos a decir, por ejemplo, socorro. Socorro usó otro tema. Es acerca del bullying. ¿Sí? Entonces, en su texto, en su trabajo, perdón, uno de los párrafos dice esto. En el fenómeno del acoso escolar los estudiantes han identificado a tres actores. El acosador, la víctima y la víctima perpetradora. El acosador se define como el que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. Entonces, socorro tuvo que haber consultado una fuente para hacer esto. Y esta idea, esta definición, que sea del acosador, es de alguien. ¿Sí? O sea, alguien, en sus estudios, en sus investigaciones, definió qué es el acosador dentro del problema del bullying. Y esa definición es el que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. Entonces, veamos. consultó este artículo y investigó y encontró este artículo. Bullying, acoso escolar, la violencia entre iguales, problemática real en adolescentes. si vamos para atrás. Podemos ver así de simple cómo lo investigó. Entró a Google Académico, que es la recomendación que les he dado, y tecleó bullying en México y le aparece esta lista. La semana pasada alguien por ahí comentó, creo que Irma en el chat comentó que no aparecían muchas opciones. O sea, que en Google Académico les daban muchas y pocas opciones. Bueno, es cierto que son menos las opciones que van a encontrar aquí con el normal porque Google Normal les va a arrojar todo tipo de resultados y Google Académico, no solamente los artículos. Entonces, pues sí, son menos las opciones pero son seguras. Entonces, aquí pueden ver esto, miren. Voy a ir en México aquí antes dice citas. Eso quiere decir que lo que van a encontrar aquí es una forma de bibliografía, no es el artículo. HTML. Si dan clic aquí entonces van a encontrar una página de internet. PDF. Aquí dice PDF. Esto quiere decir que les va a dar un documento. Entonces, bueno, ese es el que revisó Socorro y fue donde encontró este artículo. Entonces, bueno, ya empezó a investigar y en su investigación llegó a esto, ¿sí? El fenómeno del acoso escolar y la definición del acosador. Ahora, esto lo parafraseó. Si alguien copia y pega esto, si alguien lo copia y lo pega en un navegador de internet, no le va a dar resultados, arrojar resultados iguales porque esto no fue copiado de ella. Pero esto sí, esto sí lo copió, digamos, por decirlo así. Copió en el sentido literal, o sea, de copiar y pegar. No copiar en el sentido de que, ah, es una persona copiona. No, o sea, lo copió esto. El que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. Eso quiere decir que esto está en el texto. Nos vamos al texto, bueno, ahorita está tardando un poco en cargar. Pero bueno, dentro del texto estaba esta, esta cita. Entonces, esta definición la hizo alguien y por lo tanto hay que ponerlo entre comillas. Así cuando alguien lea el texto y se da cuenta que hay aquí esta cita, entonces, perdón, que esto está entre comillas, entonces esto indica que lo escribió alguien. Aquí está. Estuvo leyendo el artículo y aquí encontró esto. El acosador es el que ejerce la violencia generalmente sobre un igual. Está en el texto, esta idea aquí está, igualita, que como está aquí. El que ejerce la violencia generalmente se vuelve un igual. Y como es exactamente igual, entonces hay que poner la cita. Y eso implica que hay que poner paréntesis, perdón, hay que ponerlo entre comillas, luego entre paréntesis. ¿Quién lo escribió? Vamos a ver el autor. El doctor Arturo Lóredo Abdalá, el doctor Arturo Pera Martínez y la doctora Gloria Elena López Navarrete. No es necesario poner tanto. Podemos poner solamente el primer nombre, el apellido, Fredo, Balán, colaboradores. Si nos cerramos poner los otros dos nombres, pero sí estamos dando la referencia, ¿sí? Ahora, esto fue escrito, perdón, fue publicado, podemos ver aquí arriba, en el 2008. 2008 y esta frasecita pequeña que nosotros copiamos tal cual está en el texto, quien lo lea la va a encontrar en, aquí está, la va a encontrar en la página 212. Página 212. ¿Sí? Y listo, ya es todo. Con esto ya nosotros estamos diciéndole al lector esto que tengo entre comillas que le escribió alguien fue Loredo Abdalá y sus colaboradores en un artículo que publicaron en 2008. Si se van a ver ese artículo en la página 212 lo van a encontrar. Respetando el trabajo, estamos respetando primero los estándares para la elaboración de trabajos académicos y sobre todo estamos respetando las ideas y el trabajo que debió ser un trabajo arduo el que hicieron estas personas, estos investigadores para llegar a sus conclusiones. Este es artículo completo y luego ahora voy a utilizar este mismo artículo como ejemplo. Ellos escribieron esto pero por supuesto que no salió de la nada, no es algo que se les ocurrió, no, ellos también hicieron investigación. Si nos vamos por aquí en su texto, miren, aquí están los pies, las notas, las notas al pie, las notas al final, entonces ahí están haciendo ellos sus citas también y al final del documento tienen esto que son las referencias, aquí está la lista de todos los sitios en los que ellos investigan, que son los números de las notas al pie que están, bueno, en este caso son las notas al final. Entonces, bueno, aquí ya en estos ejemplos tanto Guillermo como Socorro ya pusieron las citas y por lo tanto ya no podría de ninguna forma acusárseles de que plagiaron información o de que no están citando o de que solamente copiaran información porque ahí está, o sea, ellos están diciendo esto, lo hizo tal persona. Entonces, una actividad que esté así es una actividad evaluable. Ok. Bueno, ya me hablé mucho en esto, veas que quede bien claro y nos dice Leticia y fue ella la que hizo el comentario acerca de que de que en Google Escolar a veces no hay tantos resultados y bueno, es lo que comentó Leticia, es cierto, tiene razón, aparecen muchos menos pero son resultados seguros. Entonces, bueno, ahora voy a pasar a la segunda parte de la presentación que es sobre la elaboración del cartel. Esto es algo ya mucho más sencillo, es completamente técnico e incluso es hasta algo entretenido. Si tienen dudas sobre las citas y las referencias, por favor, escríbanlas al final, al final, escríbanlas aquí en las preguntas o también las pueden consultar por correo o por mensajería y para pasar ya al cartel. Entonces, bueno, recuerden, tienen que ser un cartel, un cartel en donde van ustedes a poner un mensaje y una imagen, ¿sí? Podrían aquí ver la cuarta instrucción. A partir de lo objetivo, en el cartel y buscan imagen o imágenes que te permitan reforzar el contenido escrito. Debe ser sencillo y claro el tamaño de los textos y la tipografía debe ir acorde con el estilo del mensaje y de la imagen. Y aquí les ponen unos ejemplos. Entonces, vemos hay texto, hay imágenes, es muy sencillo. Ahora, ¿dónde lo pueden hacer? Las herramientas que tenemos así a la mano y las más sencillas son aquí, o sea, esto mismo en Office. Word. Voy a cerrar esto. Para hacerlo así desde el principio. Ustedes van a iniciar su cartel, entonces van a empezar a hacer su cartel, entonces, bueno, pueden ir abrir un nuevo documento de Word. Ahí ya se va a ir abriendo. Y lo que quiero comentarles es que Word les ofrece opciones de plantillas. Fíjense aquí. Donde siempre entramos es aquí documento en blanco, ¿sí? Pero vean aquí hay otras cuestiones, otros diseños. Estos son para texto, para texto. Por ejemplo, este puede ayudarles a hacer el cartel. Bueno, aquí hay más ejemplos. Este también. y por ejemplo, si se van a estas búsquedas, ahí también les da opciones. Está ahorita buscando las plantillas. Y aquí hay más. Miren, por ejemplo, todos estos ya se los facilitarían mucho. O sea, ya tienen el espacio ahí. y ustedes abren uno y ya nada más es cuestión de organizar su información. Por ejemplo, este está muy bien para este tipo de cosas. Lo abren. Bueno, lo va a descargar por supuesto porque no es que estén ahí directamente en Word. Entonces, miren, aquí está el espacio destinado para imagen, para texto y ustedes pueden modificarlos e incluso pueden hacer más grande la imagen, por ejemplo. O sea, vean. Aquí ya aparece como el formato, pero ustedes pueden modificar. Aquí pueden ver cómo pueden, aparecen las opciones para ser más grande o más pequeño. Escriben aquí su frase. Si algo les sorba, digamos, lo pueden quitar. O sea, todo eso es completamente editable pero ya tiene una guía ahí. Entonces, bueno, eso está muy bien. ¿Sí? Esa es una opción. Word. Otra opción es PowerPoint. Vamos, abrimos PowerPoint. Ahorita estoy abriendo un documento nuevo. Mientras abriendo voy a revivir bien con el chat. Ok, parece que sí. Bueno, voy a intentar abrirlo desde acá porque el inicio se está tardando. Entonces, vean. Aquí también pueden ustedes encontrar plantillas. Generalmente son las mismas, pero pues están unas adecuadas para PowerPoint, para presentaciones y otras adecuadas para documentos en Office. Pero bueno, entonces, o sea, aquí está ya estas opciones. Ahorita mi internet está teniendo muchas dificultades y bueno, como pueden ver aquí no está queriendo buscar bien. Pero básicamente el principio es el mismo que Microsoft Word. Así es el que les mostré ahorita. Bueno, para no perder el tiempo esperando, les voy a poner el ejemplo aquí mismo. Voy a utilizar esta misma presentación. Imagínense que esta diapositiva es una de las que no es parte de esta presentación y que aquí van a hacer su cartel. Una herramienta también que sirve mucho que yo suelo usar aquí es SmartArt. Miren, ustedes se van a insertar y luego en SmartArt les da todas estas opciones. Es para organizar texto de una forma vistosa. Si se van a la parte de imagen vean estas opciones. Por ejemplo, esta. Abren. Prácticamente ya tienen su cartel hecho aquí. Entonces, si ustedes abren esto, bueno, claro que sería cuestión de ajustar. La idea es que estén más creativos y pongan más cosas. Pero bueno, esto puede servir como base. Dan clic aquí y entonces aquí les va a aparecer ya la opción de buscar las imágenes. De ahí seleccionan una y ahí se va a registrar. Aquí pueden poner texto. Aquí pueden poner más texto. Y de todos modos, o sea, esto no es el cartel completo. Ustedes pueden complementar con con otras cosas. Estas son nada más dos sugerencias pequeñas acerca de dónde pueden hacer el cartel. Claro que si ustedes conocen programas más elaborados, pues adelante. Sí, porque hay muchos programas que pueden hacer esto. Francisco Javier pregunta, ¿cómo integro el documento del cartel de PowerPoint a Word? Miren, por ejemplo, si tienen aquí una presentación, tienen esta diapositiva, la copian y la pegan en Word. Eso ya les puede ayudar. Pero si van a usar la plantilla, pues de preferencia usenla directamente desde Word. Entonces, bueno, esa es una de las opciones. Y también pueden buscar bancos de imágenes para la cuestión de encontrar las imágenes, tecnología educativa ya les dio una sugerencia. Por favor, revisen ahí las secciones de aviso y ahí hay unas sugerencias para bancos de imágenes. Si no, ustedes simplemente teclean así, bancos de imágenes gratis. Teclean en Google eso y les aparecen varios bancos. Por ejemplo, Pizza Bay. Este artículo yo lo revisé hace rato. Dice los 7 mejores bancos de imágenes gratis para tu blog. Ustedes entran aquí y les da efectivamente una lista de bancos de imágenes. Y son buenos, en general son buenos. Hay algunos que no tienen tantas opciones, algunos están en inglés, pero bueno, solamente es cuestión de encontrar la palabra adecuada para hacer la búsqueda y listo. Por ejemplo, si van a hablar sobre bullying, pueden teclear escuela o niños o violencia, ese tipo de cosas y ahí les van a hacer imágenes que pueden usar. Miren, aquí está la lista. Este es uno de los bancos de imágenes, Markfield. Aquí está otro. 6U. No sé cómo leer esto. Aquí hay otro. Cuando es de Creative Commons Search, les va a pedir que las pueden usar, pero tienen que citar de dónde lo sacaron. Pero si son libres, por ejemplo, esta, OpenForo, son imágenes gratuitas. Estas son completamente libres y aquí no hay ninguna necesidad de citar a nadie porque son imágenes que están en internet libres. Fotorack, StockPolt, Public Domain Photos. Entonces, vean aquí, ya nos dieron varias opciones donde ustedes pueden entrar y buscar imágenes. La ventaja de esto es que son imágenes libres de derecho de autor. Por lo tanto, pueden usarlas sin ningún problema. Entonces, pues esas son unas sugerencias muy sencillas sobre la elaboración del cartel. Como les comento, la idea es que ustedes sean más creativos. Esto que yo les dije ahorita es solamente guías. O sea, son solamente plantillas de Word o de PowerPoint que pueden ayudar a realizar, hacer una base nada más y no que sea ya el cartel completo. Ya, este, ustedes, bueno, pueden recurrir a cualquier otro tipo de programa que conozcan y que les funcione para hacer esto. Excelente. Por ejemplo, esta Publisher también les puede ayudar. Si saben usar, por ejemplo, Corel Draw, ahí les quedaría un cartel súper padre porque tiene muchas opciones y pues ahí se hace una cuestión más creativa. Pero bueno, mientras cumpla las características que se le solicitan con eso es suficiente. Voy a revisar el chat. Ok. Entonces, el último punto de las recomendaciones es sobre la revisión final. Recuerden que tienen ustedes aquí la rubrica cómo se evalúa y aquí está la rubrica. ¿Sí? Se la pueden consultar y, o sea, aquí está todo. Ustedes pueden ver cuál es una actividad no evaluable. Aquí hay algo que no dice y que debe ser dicho. si no dice aquí nosotros tenemos que decírselos el plagio es no evaluable. ¿Ok? Una actividad plagiada no es evaluable. Automáticamente sería a cero puntos. Y, bueno, aquí pueden ver, o sea, esto es algo que ya conocen pero para la revisión final esto es la mejor forma que pueden hacerlo. Vean su cartel, vean su texto y luego lean esto. Si ustedes estuvieran calificando su trabajo imagínense que ese que ese proyecto integrador que tienen ahí imagínense que no es el suyo que es el de alguien más y que ustedes lo van a calificar y van a usar esta guía. Entonces, el problema que se presenta perdón, van a identificar esos elementos. Uno, el problema que se presenta en su comunidad. Vean su cartel. En realidad, mi cartel tiene un problema que se presenta ahí, sí o no. Tiene una solución en el texto que pongo, sí. Está el objetivo del cartel, sí o no. Especifico a qué población va, sí o no. Si puedo decir que sí a esto, entonces, no hay ninguna razón. Si puedo decir que sí a estos cuatro puntos y no lo copié o lo plagié, entonces, no hay ninguna razón para que mi facilitador o facilitadora no me ponga un experto en el criterio cognitivo. En este. Y luego, pasa en la actitudinal. Es original y organizada, cumple al 100% con las características, utiliza el espacio para la entrega y lo hace dentro de los tiempos estipulados. Si así lo hicieron, no hay ninguna razón por la que no tengan que tener estos 20 puntos. Y luego se va en el comunicativo y el pensamiento crítico. O sea, revisen esto. Eso en cuanto a la rúbrica que tenemos nosotros. Ahora, la otra cuestión que también hay que revisar es la ortografía, la dramática, y bueno, entonces, en ese sentido, no tendría que haber ningún problema si revisan esto antes de enviarlo. El formato también. En esto no voy a profundizar porque, bueno, ya hablamos de esto la sesión pasada. De cualquier forma, si tienen dudas, pueden consultar la sesión que ahí está disponible todavía o pueden consultar la presentación que les envié o pueden dirigirse directamente a mí o a su facilitador o facilitadora para esas cosas, ¿sí? Las recomendaciones más comunes y que, bueno, a pesar de que sean comunes, no dejen de ser muy buenas y prácticas, es la lectura, también ya se los he dicho, la lectura al final del documento. Una vez que lo terminen, léanlo. Más de una vez en voz alta, escuchen cómo se oye. Si quieren, grábense, por ejemplo, para que lo escuchen de forma externa, por decirlo así. Léanselo a alguien más o que alguien más se los lea a ustedes y que se den cuenta de qué se escucha bien, qué se escucha mal, qué puede escucharse mejor, qué se necesita modificar, ¿sí? Para poder enviarlo. Entonces, pues, mis recomendaciones son todas sobre citas y referencias, ya lo vimos, sobre la elaboración del cartel, también ya les hice las sugerencias y sobre la revisión final, pues, es algo muy sencillo, ¿no? Entonces, pues, esas son las opciones que tienen para hacerlo. Leti pregunta, ¿a mano o en cartel? No, claro que sí. Estas opciones que yo les di son solamente las herramientas que tienen aquí a la mano en la computadora directamente, pero por supuesto que ustedes pueden hacerlo en físico, en una cartel, en cartulina, en algún tipo de papel que les dé la atención y tomarle una fotografía, una buena fotografía que deje ver todo y que sea clara y subir a esa fotografía, o sea, por supuesto también, bueno, más bien, pegarlo en el documento de Word donde van a enviar su, la parte que tiene texto. Así es, Leti, gracias por recordarlo y sí, sí se podría hacer también a mano. Entonces, pues, ya, estas serían mis recomendaciones para terminar y antes de pasar al espacio de dudas es esto, que ya les he dicho antes también, pero voy a mencionarlo. La idea que subyase a toda actividad escolar es que las cuestiones como el formato y la honestidad académica no son elementos extra, sino que son parte de la actividad y esto, bueno, queda, esta última frase queda muy bien con el tema precisamente del proyecto integrado porque estamos proponiendo soluciones, estamos proponiendo soluciones a problemas sociales, entonces, no hay congruencia en un documento que hace propuestas de manera social y de las ideas consultadas para realizarlo, esto es bien importante, ¿sí? Si estamos nosotros investigando, estamos estudiando, estamos formando rozándonos para poder tener las herramientas para poder hacer estas propuestas, entonces, no podemos extraer otra cosa que no sea el respeto a esas ideas que estamos consultando para formar nuestras propias propuestas. ¿Ok? Entonces, en mi parte es todo en cuanto a sugerencias, ya nada más hay dudas, si tienen dudas comentad sus sugerencias, ya respondí ahorita dos preguntas aquí en el, que se presentaron en el chat, pero bueno, si hay alguna otra, pues este es el momento. Voy a dejar de compartir la pantalla ahorita. Muy bien, entonces, pues en este momento ya hice las recomendaciones que les, que les quería hacer, ya hablamos acerca de los objetivos de la semana y ya nada más es cuestión de esperar sus preguntas. Ahorita, bueno, Francisco ya preguntó, ya fue respondida a su pregunta, Leti también. Entonces, en este momento estoy revisando el chat, a ver si hay alguna otra pregunta, duda, comentario, cualquier cosa que hubiera que atender. y entonces, me parece que no, la última pregunta que me aparece aquí es la de Leti precisamente. A veces digo Irma, pero bueno, es Irma Leticia, pero aquí está registrado como Leti por eso, pero bueno, aquí aparece ya esta pregunta, voy a revisar de todos modos por si hay alguna otra arriba, pero no creo que solamente son los saludos. Entonces, bueno, pues parece que no hay y entonces, pues ya daríamos por terminar la sesión, ya cumplimos los objetivos que teníamos. Si surge algo que a lo mejor en este momento todavía no se les ocurre o están formulándola bien o no sé, algo, pues siéntanse con toda la confianza de por correo electrónico o por mensajería hacerla, ya sea conmigo o también con sus facilitadores o su facilitadora. Entonces, pues damos por terminada la sesión, les agradezco su asistencia y aquí hay otras preguntas. En ciertas y referencias ¿hay algún orden específico? Puede ser primero el autor, primero el título o el título del tema. En el caso de las citas, primero hay que poner el apellido, se acerra el paréntesis y luego el apellido del autor coma el perdón, me distraje leyendo las otras preguntas. El apellido del autor coma el año coma la página y entonces ya cerramos el paréntesis es una forma o también pues también así puede ser. En cuanto a las referencias bueno, pues ahí si hay otro orden ¿sí? Ese sí lo podemos consultar en la presentación que les envié de la sesión síncrona pasada ahí pueden verlas ¿sí? Para la referencia porque esa sí es un poco más grande o incluso puedo compartirles mi pantalla para mostrarles el ejemplo nuevamente, ese mismo ejemplo que les di. estoy abriendo la pasada ok, entonces voy a compartir la pantalla y miren en esta presentación es la de la semana pasada aquí está ¿quién me hizo la pregunta? Alejandra mira, Alejandra aquí puedes ver la cita se abre el paréntesis bueno, aquí no me disculpa con esto faltan las comillas eso es bien importante y a mí se me pasó ahí están las comillas entonces vean, está el apellido García y Vázquez 2013 página 7 esta es la cita ¿sí? la cita es esto esto que se está en paréntesis es una cita y la referencia es la información completa de la publicación donde está esa cita y la referencia es esta García Campos Vázquez Gutiérrez en 2013 nuevas perspectivas en epistemología contemporánea México Trillas UGET esta es la cita es la referencia completa que va hasta el final del documento y esta es la cita que va dentro del texto ¿ok? entonces hay que ver ese orden entonces nos podemos extender Leti extender ¿en qué sentido? ¿en elaboración del cartel? ¿o a qué te refieres? y otra pregunta ¿se puede hacer toda la actividad en PowerPoint? sí, claro o bueno el cartel se puede hacer en PowerPoint y para el texto pues creo que tampoco habrá ningún problema aunque hay que ver la instrucción no, mira la instrucción sí dice en Word ¿sí? se elaboró un documento en Word donde escribas esto el problema es la solución al objetivo si la instrucción lo dice así hay que hacerlo así ¿ok? entonces hacerlo en Word y ya el cartel ustedes siguen si lo hacen con las primeras plantillas de Word eso lo hacen en PowerPoint ya les comenté ahorita por la pregunta de Francisco pues nada más es cuestión de copiar y pegar ¿sí? Rosalina ¿podemos guiarnos con el formato APA? claro como les comenté en la sesión pasada el formato APA es el más aceptado entonces por supuesto voy a dejar el formato APA es el que más se usa al menos en México hay otros formatos por supuesto hay universidades que incluso tienen su propia forma de hacer las citas y las referencias pero bueno nosotros vamos a guiarnos por el APA si usaran otro no habría problema tampoco pero como les comento aprender APA y acostumbrarse a APA es lo mejor porque es el que más se va a usar por ejemplo cuando estudien se van a usar casi en todas partes Letty ya me especifica aquí acerca de su pregunta en las cuartillas lo ideal es ajustarse a las cuartillas que vienen aquí es decir por ejemplo en las instrucciones podemos ver en la cuartilla 1 pues prácticamente es la información general en las 2 y 3 hay que escribir el problema la solución el objetivo del cartel la población a la que va dirigida y bueno otras indicaciones que se les da ahí en la cuarta viene la imagen del cartel y en la quinta las referencias de preferencia hay que apegarse a eso porque para eso está esa instrucción ahí a lo mejor hay algunas ideas que son que a lo mejor crees que te puedan llevar o que te gustaría como utilizar más espacio pero de preferencia apégate las que están ahí también bueno para eso te sirve para capacidad de abstracción de síntesis ajustarte a esas indicaciones que se dan y entonces ahorita no veo más preguntas pero entonces voy a esperar un poco porque por sus comentarios en el chat me doy cuenta de que está un poco desfasado el video con las preguntas ¿sí? entonces por eso voy a esperar un poquito yo ya no veo nuevas preguntas pero también hace ratito ya no las veía y llegaron después y al parecer ustedes estaban escuchándome en ¿cómo decirlo? pues sí estaba desfasado el audio con la actividad del chat entonces voy a esperar un momento Letty nos comenta uso mucho entrevistar porque mi pequeña comunidad no tengo acceso a libros o documentos ok bueno si si utilizas por ejemplo la entrevista que también es muy bueno y consultas con otras personas por supuesto que puedes agregar también la información mientras no dejes de poner también tu propia postura ¿sí? o sea es importante conocerlas de las demás porque precisamente estamos hablando de la comunidad pero es importante que pongas también tu postura y bueno con el acceso a internet puedes tener acceso a estos perdón a estos otros artículos ¿sí? como este que ya les di aquí este ejemplo del bullying entonces por ejemplo este tipo de recursos puedes usar y bueno la entrevista te digo no la descartes claro que se puede pero sin dejar de lado tu postura ¿ok? entonces pues estoy esperando nada más a ver si hay más preguntas más comentarios si no están viendo la sesión en vivo y lo que están viendo es otro momento pues recuerden que por mensajería o por correo electrónico pueden hacer las preguntas parece que ya no hay más pero como les comento de todos modos pues yo quiero esperar un poquito por si surgen más y no las estoy viendo ahorita entonces bueno pues voy a dar ya por finalizada la sesión si alguien ya realizó sus preguntas o no tiene dudas en este momento pues no hay ningún problema si se retira ahorita yo entonces me voy a esperar nada más otros cinco minutos ya sin el audio y sin la cámara solamente para que la sesión quede abierta por si alguien más tuviera otras dudas lo voy a dejar así nada más y después de ese tiempo ya la voy a cerrar por si hay más dudas pero ustedes no tienen que esperarse en ese momento eso nada más es por esta cuestión que me acabo de dar cuenta de que está desfasado pero ustedes no tienen por qué esperar entonces pues en este momento de mi parte es todo les agradezco su asistencia les reitero mi compromiso y mi disposición a resolver sus dudas en en correo o en plataforma o por aquí mismo y bueno pues entonces sería todo nos estaríamos viendo pues esta es la última sesión del módulo ya seguiríamos en contacto a través de la de la plataforma y del correo espero que nos siga módulo 8 depende de la estructuración ahí de de cómo vaya todo con lo administrativo pero bueno lo ideal es que perdón el módulo 9 pero bueno lo ideal es que sí y bueno si por alguna razón no pues entonces esta sería nuestra última sesión sincrona de módulo 8 pero pues el contacto sigue por correo por plataforma ok entonces pues muchas gracias a todos que tengan una buena noche que tengan una buena semana y echen muchas ganas a su proyecto integrado ok entonces hasta luego pues pues la 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 Gracias por ver el video.